Listo, bienvenidos a todos, muy buenos días. Mi nombre es José Luis Huerta y me acompaña mi compañero Rodrigo de la Vega, que es arquitecto. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante que nos enfrentamos en el día a día. Nosotros que elaboramos mobiliario y también a veces hacemos interiorismo. Entonces hoy les traemos un tema que se nos hizo muy interesante, que es el interiorismo a tu medida y cómo elegir y combinar los productos de calidad que tiene Ciniza. Así que comenzamos. Cualquier duda, recuerden que hay un chat donde pueden escribir sus dudas y al final las vamos contestando. Y si tienen más comentarios, pues con muchos gustos nos los pueden hacer llegar para poderlos contestar. Para que sea más fluido este webinar, están desactivados los audios. Al final, si quieren, podemos abrirlos para que nos den sus comentarios o alguna duda que tenga. Muy bien. Listo, Rodrigo. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, todo bien. Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, José Luis. Y justo como dice, es un tema creo muy importante para nosotros como creativos. Esto incluye todo lo que somos arquitectos, diseñadores industriales, diseñadores gráficos, interioristas y demás. Tengamos un acercamiento más al cliente y podamos desarrollar un proyecto más específico en cuanto a gustos y necesidades. Bueno, pues cada una de estas especialidades tiene una metodología diferente para llevar a cabo estos proyectos y pues uno como arquitecto pues empieza justamente desde lo general hasta lo individual, ¿no? Y esto quiere decir de dónde es el usuario, qué tipo de clima es el que predomina, si vive ya sola. Y aquí empieza justamente como una tipo de entrevista entre el arquitecto o el diseñador y el cliente, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos tres imágenes diferentes. Aquí lo que me gusta hacer a mí es justamente crear como una serie de historias. Podemos decir primero que es esta Regina que le encanta viajar, tiene una pasión muy grande por el arte, pero pues no radica mucho tiempo en un lugar, se la pasa viajando. Después tenemos a Armando que él es fotógrafo de profesión, tiene su pareja y le gusta la tendencia minimalista y los colores neutros, ¿no? Y después tenemos a una pareja que puede ser una familia con ya dos hijos o apenas están buscando una residencia para poder hacer una vida ya en calidad. Esa es la parte interesante que me gusta a mí como abordar porque aquí ya es donde ves toda la parte del usuario, cuáles son sus gustos, cuáles son sus hobbies, cuáles son los colores y texturas favoritos, actividades día al día. Y eso es justamente el área de oportunidad que nosotros como especialistas en el área tenemos que saber para poder atacar la necesidad a profundidad y darle la mejor solución. Y esto engloba todos los temas desde los personales que podemos decir que es un fotógrafo que le gusta mucho el deporte o es una persona muy social e invita amigos, tiene tantos hijos, tiene mascotas y esto le da mayor plusvalía al proyecto que ustedes quieran aterrizar. Al ustedes poder conocer esas necesidades, esas cualidades del usuario, sabemos qué tipo de recubrimiento, acabado, material podemos proponer porque justamente va a darles la solución que ellos buscan y les va a dar el mejor producto, ¿no? Y justo aquí es donde viene pues la parte de elección de materiales. En esta parte justamente de todos los productos que maneja Simisa, vamos a aparcar unos porque tenemos muchísimos, pero estos que son unos de mis favoritos, realmente creo que tienes muchísimas amplitudes donde tú puedes usarlos. Y empezamos justamente con la parte de metales, ¿no? Y aquí les quiero presentar, por favor. Ah, gracias Rodrigo. Mira, hoy vamos a presentar lo de qué es qué metal. Suena como a trabalenguas, pero qué metal es un laminado metálico que es de procedencia de Estados Unidos, el cual juega con muchos acabados, muchos colores. Tenemos desde el clásico tipo acero inox, hasta los dorados, los rose gold, tenemos hasta negros, azules. Y la gran ventaja de tener estos laminados metálicos es que vienen en una medida estándar de 1.22, bueno, sí, 1.21 por 2.43, para que los podamos entablerar. Sus espesores es de 0.5 a 1.3 milímetros. Es súper fácil de instalar y también tiene la ventaja de que pueden ser una versión que se llama Metal Only, que no traen un respaldo. Por lo tanto, podemos curvearlos y podemos forrar a lo mejor algunas recepciones de hoteles, de oficinas. Podemos forrar columnas. Y si lo que nosotros queremos hacer es forrar alguna pared o algún plafón, necesitamos ocupar el que tiene el respaldo o el HPL para que sea más fácil adherir a nuestro sustrato. En este caso siempre se debe pegar en un MDF, a lo mejor de 12 o 16 milímetros para que tenga un buen soporte. Y de ahí poderle instalar algunos cerrajes que también los pueden conseguir con nosotros para poderlos sujetar al muro o al plafón, a donde lo necesiten. La mayoría de estos productos que les vamos a presentar son muy fáciles de instalar. No por ser una piedra, un metal o algo muy específico. Se necesita una herramienta especial. Se corta con la misma herramienta que si tienen los talleres, con cierras o cierrecintas. Entonces, pues eso lo hace más práctico. Perfecto. Y sí, justo como dice José Luis, este producto realmente a mí me gusta mucho porque le da esta amplitud y diversidad. Miren, aquí tengo algunas muestras. Estos son formatos carta, pero es justamente los dos tipos de series que comenta José Luis. Este es metal only. Este es el que es semiflexible. Este está padrísimo porque justamente como vemos en la imagen, aquí la parte de la barra en la parte inferior tiene este acabado tipo cobre que le da como una vista totalmente diferente y muy, muy interesante porque pues el que nosotros lo queramos hacer con cobre o con alguna placa de metal es algo muy, muy complicado. Se vuelve muy pesado. Hay otras cualidades que no son las mismas en cuanto al material, pero realmente la diversidad que nos da todos estos acabados está padrísimo porque podemos hacer muchísimas cosas y nos da justo la sensación de este material que es el metal, que tiene firmeza, que tiene este acabado que le da un poco de frío al área para poder así hacer unos tipos de escenarios, algo donde tú quieras implementarlo. Aquí vemos como un tipo C donde se pueden hacer hasta temas fotográficos y demás, pero es lo que les digo, realmente la amplitud de la aplicación es grandísima. Ustedes pueden aplicarlo en muros, pueden aplicarlo en plafones, pueden aplicarlo en mobiliarios, o sea, no sé si se alcanza a ver, pero este librero en el fondo tiene este acabado y es algo que se ve realmente muy, muy estético y en lo personal a mí me gusta mucho. Entonces, tenemos varios tipos de modelos. Les recomiendo mucho la línea 500. Ahí es justo una línea texturizada que está muy, muy bonita. Todo esto lo pueden revisar en nuestra página y viene justamente por la marca, buscamos qué metal, y ahí vienen todos estos modelos. Miren, este es otro tipo de fotografía. En la parte del centro de arriba es el texturizado que les digo. Al final sigue siendo un acabado metálico, pero con un tipo de textura que es muy difícil hacerlo con la lámina convencional o con algún otro tipo de material. Esto del lado de este izquierdo tenemos un stand, ahí vemos una mesa, también vemos que se puede poner en el piso. Yo preferentemente no lo recomiendo así porque es meramente un material decorativo, pero vemos que también las partes laterales como columnas pueden estar forradas de este material. En la parte de abajo donde tenemos la sala de estar está la chimenea embutida, encustada, y tiene este recubrimiento metálico que le da un acabado personal muy, muy elegante y que viste bastante. En la parte de la derecha tenemos la recepción, que tiene un acabado dorado que se ve precioso, algo así para un tipo boutique, se usa mucho. Tiendas como lo que vemos en Polanco y Mazarik lo aplican en todas estas marcas de alta gama. Entonces está muy, muy padre este acabado. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora seguimos con piedras. Y cuando pensamos en piedras, por lo regular pensamos en formatos muy grandes, muy pesados y muy complicados de incluirlo en nuestros proyectos. Entonces, lo que nosotros les presentamos es una laja de piedra que la llamamos stone veneer y como su nombre lo dice, la llamamos una chapa de piedra. Esta chapa o esta madera, perdón, esta piedra es muy específica, pues tiene un espesor de 2 a 4 milímetros, entonces es muy, muy, muy delgada. También es flexible, puede extraer un respaldo de fibra de vidrio en la parte de atrás. Se puede cortar desde con un cúter, obviamente son muchos pasos para que se corte con el cúter, pero también se puede cortar con una sierra o sierracinta o dimensionadora, una vez que esté pegado o sin pegar al sustrato, que sería un MDF o donde se necesite pegar. Y pues aquí es traer la piedra, un elemento natural, que a la vez también da una sensación un poco de frío, pero que se puede contrastar con maderas o con algún otro elemento en la casa y poderlo instalar hasta en frentes de cocina, en columnas, en el exterior. En ambos casos que se instale, se recomienda mucho que se selle la piedra. ¿Por qué? ¿Por qué se recomienda esto? Porque al final, al ser un elemento natural y poroso, la piedra va a agarrar los elementos naturales que estén a su alrededor. Entonces, si esto lo instalamos cerca de un baño, de un sauna o en una cocina, al final va a estar tomando los elementos y se va a empezar a penetrar esos elementos en la piedra y pues puede llegar a cambiar el color. Si la sellamos, mantenemos su color original, obviamente no vamos a detener el paso del tiempo, pero así evitamos que se nos deteriore y que dure más nuestro mueble o nuestra pared, los elementos de diseño donde los incorporemos. Sí, justo. Gracias José Luis. Y como él comenta, o sea, al ser un material natural, pues tiene justamente estas especificaciones que tenemos que darle este cuidado, pero realmente los alcances de este producto también es muy, muy extenso. Y es lo que me gusta, o sea, lo mismo como con K-Metal y con Stomineer, son láminas de medida estándar que si llegamos a tener algún cambio o queremos, se nos dañó X o Y lámina, podemos comprar una lámina más y se hace la reparación, ¿no? Algo que sería complicadísimo con el formato de piedra convencional que conocemos, ya saben, granito, algún mármol, alguna otra piedra natural que se corta y tal cual así, ¿no? Y entonces una vez que la llegas a dañar, pues está muy, muy complicado porque realmente está padrísimo. Y esto es lo que les comentaba José Luis del Báquer en fibra de vidrio. Entonces esto, aunque es una piedra, lo hace semiflexible y está padrísimo porque, a ver si tenemos otra imagen por ahí, justo, bueno, aquí lo seguimos teniendo en posiciones horizontales o verticales, no hay curvaturas, pero le da como esta diversidad al material. Y es justamente también como parte de los diseños que ustedes pueden hacer y se busca, es lo que buscamos justamente resaltar el mobiliario, los espacios, algún detalle tal cual. y es súper, súper amigable y súper fácil de manejar porque, como les digo, lo pueden aplicar al igual que metal en mobiliario. Lo pueden poner en interiores o exteriores. Lo pueden poner en pachadas. Lo pueden poner en plafones. Lo pueden, no sé, forrar una columna. Obviamente tenemos que tener un radio considerado para poder hacerlo, esta curvatura, pero es algo que ya hacerlo con la piedra natural sería muy, muy complicado y hoy por hoy sin misa nos ofrece esta opción que en lo personal está padrísimo, ¿no? Ok, muchas gracias, Rodrigo. Les comento que pueden ir dejando sus dudas en el chat y al final de la presentación los vamos a responder. Muy bien, ahora siguen los laminados translúcidos. Estos laminados translúcidos nosotros los conocemos como Lumicor. Hay varias marcas en el mercado, sin embargo, la de nosotros se llama Lumicor. Es una empresa estadounidense y es una empresa con más de 250 modelos. ¿Qué característica tiene Lumicor? Aparte de la transparencia, son unos paneles que se hacen a medida completamente donde nosotros vamos a escoger el interior del panel y a su vez el espesor. Entonces, podemos escoger desde hoja, conchitas de mar, viruta metálica, telas, alguna impresión. Posteriormente, pues en la fábrica al final hacen, digamos, el planchado del acrílico y nos entregan nuestro panel de 1.22x2.44. Lo podemos también agregarle color, algún color específico. Puede ser un color sólido, puede ser un color mate, puede ser un color como tipo esmerilado o frost. Se puede ocupar en interior y en exterior. En exterior se tendría que poner una capa que le llaman Lumishield, que es una capa que protege un poco más el acrílico y también tiene una capa de recubrimiento UV para que proteja de los rayos del sol y no se haga tan amarillo el acrílico. Y si se fijan, también está marcado que es sustentable. ¿Por qué es sustentable? No porque ocupe la viruta de metal, sino porque para poder hacer ese acrílico ocupan un 30 o 40% de material reciclado de otras resinas y acrílicos. Entonces, al final, todo lo que ellos van saliendo de, digamos, de desperdicios lo rehusa para que así esté en constante movimiento el material. Entonces, a continuación les dejo a Rodrigo para que nos explique dónde lo podemos ocupar. Justo, muchas gracias, José Luis. Pues como les comentó, José Luis, igual, Lumicor, bueno, todos los acabos de semisa son una maravilla, pero este también es muy, muy, este, maniobrable y justamente lo podemos ver como en esta foto. Aquí, pues vemos un tipo domo o cúpula, pero está padrísimo porque las láminas de Lumicor están recortadas como si fueran hojas. Entonces, hace la función este de proteger, obviamente, y le da un detalle que, pues, sería como complicado hacerlo con algún cristal o algún tipo de material y está padrísimo porque también la estructura, si se fijan, tiene como en medio de cada uno de los paneles pasa la estructura y le da este realismo como si fuera una hoja tal cual. Entonces, está padrísimo. Aquí lo vemos también aplicado, me parece que son unas oficinas, pero los paneles se colgaron y está, es lo que les digo, hacer un producto tan liviano porque nosotros justamente controlamos el tono, controlamos el espesor, controlamos la textura y le podemos dar el acabado que nuestra imaginación nos dé, ¿no? Y justamente lo vemos aquí en el plafón, o sea, los paneles se cortaron como si fueran unos tipos olas y da una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Entonces, justamente es eso, o sea, nosotros tenemos un sinfín de materiales para que ustedes puedan aplicarlos en todos esos tipos de proyectos y necesidades, pero el producto se adapta a estas necesidades y diseños que no son tan comunes. Aquí lo vemos también en una barra recepción, está en la parte de atrás y es lo que les dice José Luis, en el momento de los encapsulados a mí me gusta mucho porque puedes jugar con el material que vamos a meter en el interior, ¿no? Y puede ser algún textil, puede ser algún producto natural, como alguna hoja, pastos y demás, pero, a ver, permítanme. Sí, lo que comentaba Rodrigo y también hace rato les comentaba, por ejemplo, aquí son rebanadas de conchita de mar, entonces se ve, se alcanza a ver en algunas son como color naca, en otras son dorada, entonces al final podemos controlar también dimensiones, espesores y los encapsulados. También tienen una opción, si nosotros vamos a retail o a lo mejor a infocomerciales, infoterminales, podemos hacer impresiones y posteriormente por la parte de atrás pasar a retroiluminarlo para que nuestro anuncio esté completamente iluminado. Aquí también tenemos unas barras donde la barra y los, donde están, sí, las dos barras están hechas con lúmico, le da un toque pues muy diferente a ver una barra de piedra, se ve hasta un poco como juguetón, podemos decirlo así y o si no también los podemos poner como adornos pero a la vez sirven de paneles acústicos, entonces tienen cierto grado de aislamiento del sonido o a lo mejor como divisiones móviles en alguna terracita. Sí, justo. Y miren, nada más les quería mostrar este que es el que les decía aquí tenemos un encapsulado impreso, aquí tenemos números como ejemplos y el pedacito pues está muy chiquito pero pues imagínenselo en gran formato que en alguna empresa les digan oigan, ¿saben qué? Nosotros queremos poner al directivo o a la marca en una protección acrílica y pues esto les da justamente esa facilidad o que quieren poner pues algún producto natural, esto es justamente el ejemplo que les decía José Luis, aquí se ve justamente el producto natural encapsulado en el panel acrílico entonces está realmente muy muy padre porque lo puedes usar como muros divisorios lo puedes usar como mamparas igual para hacer estas divisiones en tipos servicios y demás en restaurantes como decorativo también me gusta mucho como ya vieron lo podemos poner en plafones no pesa porque nosotros controlamos el espesor y muchos temas adicionales del producto entonces está muy muy padre gracias Rodrigo ahora vamos a ver unos laminados decorativos está como muy general el tema pero está acotado a una marca que se llama SIBU es una marca austriaca la cual tiene más de 350 modelos y aquí su característica principal es la livianez del producto entonces es un producto de espesor de 1 a 4 milímetros son plásticos libres de PVC súper fácil de cortar este sí lo puedo admitir es un cúter y se corta el producto y sobre todo las medidas es un metro por 260 ¿qué podemos hacer con este material? ahorita Rodrigo les va a comentar este material este sí yo creo que es mi favorito y realmente les quiero enseñar el catálogo que tiene SIBU desde la carpeta de presentación esto es una obra de arte y lo pueden ver o sea este material que tiene la carpeta no se alcanza a notar pero es justo lo que hace SIBU y pues miren tiene muchas aplicaciones y es justamente lo que ofrecemos o sea la diversidad en productos que les da la facilidad de que ustedes puedan tener varias aplicaciones o sea si quieren algún tipo de textil si quieren algún tipo de metal como si fuera que metal pero con otra marca también lo podemos hacer si quieren hacer un tipo de piel con este capitoneado por así decirlo también podemos lograrlo tenemos también estos tipos como piedras que vemos de este lado estos son las líneas como generales pero realmente tiene muchísimo muchísimo potencial porque este producto es meramente decorativo claro pero lo puedes aplicar en hoteles en bares en restaurantes en oficinas realmente se aplica al diseño que tú le des y justamente la instalación es lo más simple que se puedan imaginar se corta con un cúter vean estos acabados que bonito no se alcanza a ver bien pero son estos tipos como pieles que vemos estos aquí como tienen igual una textura como si fuera tipo piel de abestruz y demás entonces está padrísimo bien aquí en la fotografía lo vemos aplicado atrás de la chimenea se ve muy muy bonito y miren esta es en la fotografía ahí lo vemos es la línea cristal del lado derecho pero vean estos tonos tornasolados que nos da me gusta mucho porque justamente lo que les decía estas tiendas boutiques lo usan bastante y el hacer algo con este material pues sería muy muy complicado vean esta es la línea cristal que les digo entonces está padrísimo este creo que tengo hay como dato que hace especial a Sibu es que hasta cierto punto emula también piedra que llegan a ser muy pesadas para colocarlas en plafones y muros o hasta en mobiliario emula madera emula pieles que en este caso son pieles exóticas y que la verdad están en algunos lados del mundo están prohibida entonces como mencionaba Rodrigo podemos hacer un interiorismo muy fino y delicado o hasta tiendas boutique que lo soliciten y pues esas grandes marcas como también van con la tendencia en verde pues al final van a aceptar estos productos que ayudan a que pues no se corten árboles no se destruyan a lo mejor lajas de piedra dependiendo que es lo que se necesite ahí Rodrigo está mostrando unos que son tipo piedra luego ese es como un tipo piel un piel dorado y luego el otro era una piel como plateada las ventajas de SIBU también también se puede en tablera y se puede hacer para frentes de cajón junto con su cubrecanto otra ventaja de lo de SIBU es que tiene varios formatos tiene el formato que es el sencillo que es la placa plástica con el acabado arriba tiene la de tablero también tiene unos que se llaman antigraf que es el laminado más ligero que existe porque el el sustrato no es el plástico es como un pequeño fieltro y también hay versiones que tienen pegamento entonces trae una capa que se quita se se pela la capa y se adhiere al al sustrato que se vaya a pegar puede ser al MDF a la pared o a donde se necesite pero vean esto es súper liviano o sea lo podemos poner en plafones igual es súper fácil de instalar y el hacer esto con un producto meramente natural uno es caro es delicado y pues obviamente estamos hoy en otras épocas y hay que pensar en esta parte del reciclaje del apoyo al planeta y demás y SIBU lo hace de una forma muy muy elegante ok gracias Rodrigo vamos con acabados naturales nada más creo que todo el mundo conoce a Simisa por sus chapas hoy les vamos a presentar la línea tabú y alpi en general también manejamos chapa natural precompuesta y intentada la chapa es un elemento decorativo es una hoja que se obtiene del rebonado de los árboles todas las empresas que de donde nosotros traemos la chapa son empresas con certificados de sustentabilidad y certificados FSC y cada chapa de alpi de tabú inclusive los naturales obviamente son diseños únicos podemos tener chapas en espesores de .5 a .7 las medidas de las chapas naturales van a variar porque se obtienen de la naturaleza como su nombre lo dice sin embargo las precompuestas si tenemos un estándar que es de 600 milímetros de ancho por 250 de alto en algunos modelos son hasta 315 y lo podemos ocupar en mobiliario en hambrines en puertas en plafones en donde lo necesitemos juntando todo lo que tiene CIMISA tanto de stock como de sobrepedidos para proyectos especiales podemos continuar con más de 700 modelos entonces eso nos da un abanico muy muy grande de poder hacer proyectos únicos para los países o ciudades que aquí en México hay un montón de proyectos especiales y pues ahorita Rodrigo les va a explicar algunos ¿no? Pues te agradezco José Luis pues como dice José Luis algunos nada más nos conocen por nuestras chapas y tableros de madera pero pues realmente es un mundo el que nosotros manejamos para ustedes porque nosotros cumplimos las necesidades de todos los caprichos por así decirlo y miren estos son las carpetas de línea de CIMISA estas son las de recompuesta y natural aquí les quiero enseñar las recompuestas que es la que comentaba José Luis las dos tienen muchas cualidades diferentes y similares que podemos usar los dos siguen siendo un producto natural de madera pero tenemos una diversidad por ejemplo en cuanto a recompuestas muy muy vasta entonces está padrísimo porque podemos igual aplicarlo en mobiliario en muros en plafones realmente va acorde al diseño y lo podemos ver justamente en la fotografía ¿no? el muro trasero tiene este detalle en cada uno de los paneles y ahí tienes la chapa por así decirlo entonces se ve muy muy bonito igual la recepción tiene una chapa de diseñador Alpi y pues hay sin fin de diseños que ustedes pueden implementar y pues la madera nunca va a pasar de moda la madera sigue siendo un producto natural muy muy elegante que nosotros siempre queremos usarlo en pisos en mobiliario en todas partes porque hoy por hoy pues la madera sigue siendo tendencia en tonos y en diseños ¿no? y Alpi nos ofrece toda esta diversidad para que nosotros podamos hacerlo por ejemplo aquí en la foto vemos una chapa de un diseñador italiano que se llama Ettore Sotza una ventaja de Alpi y de Tabú es que trabajan de la mano con diseñadores y diseñadores y arquitectos a nivel mundial entonces llegan a crear estas la verdad a mí se me hace una cosa tan irreal de chapa de madera en estos como cuadros o cubos si lo quieren ver este es de un despacho de diseño que se llama Front Design que es de Suecia entonces si se fijan pues hay muchas ahí lo tiene Rodrigo si se fijan son particularidades que al final no no vamos a poner un mueble completo sino a veces son como acentos que le podemos dar a nuestro proyecto que lo va a diferenciar en este caso si el mueble está hecho completamente de la chapa se llama Sushi Black es de los hermanos Campana de Brasil y también tenemos la chapa precompuesta ahorita respondo las dudas que tienen ya las estoy viendo en el chat tenemos chapa precompuesta chapa entintada que la chapa entintada es un rebanado de chapa natural puede ser fresno maple haya eucaliptos y el cual las entintan con tintes vegetales para pues que no tengan algún problema la que está mostrando ahí Rodrigo también es una de Tore Sotsas que es en rojo esa es una colección que va en blanco rojo naranja amarillo y café la diversidad de tantos modelos en chapa en cuanto a tonos más naturales y en tonos de diseñador está padrísimo porque ya nos da la opción de poder desarrollar algún diseño pues más interesante y cosas que realmente no son tan común verlas aquí en México ok gracias bueno mientras Rodrigo termina ya vimos que tenemos que conocer a nuestro usuario ya vimos los materiales que le pueden coincidir con los gustos a nuestros usuarios y a continuación lo que tendremos que hacer antes antes de avanzar quiero mostrarles estas que también son chapas precompuestas italianas son chapas entintadas la marca es Tabu pero esto es realmente una locura o sea no sé dime un color José Luis rojo rojo perfecto no que digamos que justamente el proyecto tiene que tener tonalidades rojas en madera y para hacer algo así una chapa pues realmente es complicado pero miren lo que nos ofrece Tabu y Tabu de hecho su catálogo se llama 555 porque tiene 555 modelos entre chapa natural entintada y chapa precompuesta entonces al final como dice Rodrigo si tenemos un proyecto en específico que cubrir con madera de algún color Tabu es la la mejor opción regresando a los smoothboards una vez que hemos seleccionado todos los materiales que hemos hablado con nuestro usuario tenemos que pues empezar a vaciar toda esa información y la mejor forma de vaciarlo es a través de un mood board ¿qué es el mood board? el mood board es un tablero de inspiración donde vamos a recopilar toda esa información sus gustos sus colores los patrones que le gusta al cliente ¿para qué? para poder comunicar la idea y el concepto o un tema en específico entonces una vez que hemos seleccionado todos todos acabados podemos jugar hasta con objetos personales del cliente para que lo sienta más personal el mood board o sea lo tenemos que presentar a nuestro cliente para así poder hacer que él nos ayude también a escoger la paleta de colores que más le inspira aquí vemos varios tableritos que hemos preparado para ustedes entonces si se fijan es la verdad muy fácil pues empezar a combinar una vez que se tiene toda la información con los clientes entonces vemos mood boards a lo mejor en tonos grises que combinan con azul con amarillo con algún elemento botánico también por ejemplo podemos jugar con puras maderas y elementos muy pocos elementos a lo mejor que sea todo muy natural entonces vamos a colocar piedras vamos a colocar chapa de madera a lo mejor algunas chapas entintadas como las que estaba mostrando este Rodrigo de toda la colección de tabú a lo mejor una cocina color terracota donde juguemos con unos colores rojos terracotas grises cafés elementos de diseño de decoración para que al final el cliente también se vaya dando una idea porque muchas veces como diseñadores como arquitectos o como interiorista no alcanzamos a darle toda la información a nuestro cliente y a lo mejor el cliente piensa alguna idea nosotros pensamos otra idea y aunque los dos platicamos lo mismo pero él ya pensó otra cosa yo pensé otra y al final a lo mejor si se lleva el resultado que era una cocina una sala de estar algún lobby pero el cliente se lo imaginaba que el lobby iba a ser de color amarillo y la pared verde y nosotros hicimos el lobby verde y la pared amarilla entonces tenemos hay que tener siempre una plática muy constante con nuestros clientes este otro mood board es como un toque italiano así muy refinado con pieles colores grises texturas también tenemos esta cocina que es en color gris entre gris y verde dependiendo como se vea y el tono que le pegue a la luz elegancia igual como dice José Luis pues esta parte de la creación de tableros y de mood boards también está muy muy de moda porque es una forma muy práctica de nosotros poder aterrizar estos acabados con nuestros clientes y hay veces terminologías o justo como dice José Luis nosotros visualizamos una cosa y el cliente está visualizando otra entonces esta parte de poder enseñarle los acabados ya en conjunto donde podamos integrar esta parte de naturaleza que puede ser el día de mañana algún elemento decorativo o lo puedes ver igual en las jaladeras y en rajas que tú metas o sea hay muchas muchas aplicaciones que nosotros podemos dar con estos productos que nos da Simisa y lo podemos ver justamente en esta habitación aquí podemos ver que es una vista hacia un volcán y que puedo ver que el usuario le gusta el senderismo y demás pero ¿qué tal que este departamento o esta vista no es una ventana es justamente un panel de Lumicor con la impresión pero le puso iluminación atrás y le da este efecto entonces justamente estos productos se adaptan a todo el tipo de necesidades para que ustedes puedan recrear los gustos los hobbies los espacios y le den la mejor percepción a sus usuarios ¿no? y aquí volvemos a lo mismo siempre o sea buscando la armonía en los tonos no siempre este poner más colores o poner más objetos va a ser bueno siempre he creído que entre menos es más es una frase súper importante que nos da un arquitecto y si les interesa lo pueden buscar lo pueden ahí les doy como la tareita pero si les gusta es por parte de Van House ahí váyanse metiendo y van a ver qué arquitecto es el que dice esa frase pero está padrísimo entonces vean todo lo que podemos hacer los resultados que podemos obtener con estos materiales son realmente infinitos como nos llegan a describir las marcas realmente la limitante son nuestros diseños y nuestras ideas pero tenemos materiales encapsulados flexibles metálicos piedras lo que ustedes necesiten para que puedan realizar estos diseños tan específicos o demandantes nosotros lo podemos hacer sin ningún tema ¿no? y aquí vamos a ver algunos ejemplos ok y antes de pasar a los ejemplos nada más quiero recapitularles rápido qué es lo que se tiene que hacer recuerden conocer a su usuario platicar con él ver cuáles son sus gustos dependiendo de la plática vamos a poder seleccionar los materiales recuerden que tenemos metales tenemos piedras tenemos laminados translúcidos laminados decorativos y la chapa de madera y el tres que lo acabamos de ver son los mood boards entonces ya después de que tenemos toda esa información pues yo creo que podemos pasar a los proyectos y obtener varios resultados que les mostramos aquí que están hechos con nuestros materiales ya sea este puede ser aquí cibu laja laminados este mate que también manejamos este no sé si nos quieras dar algún comentario Rodrigo sí justo o sea realmente las aplicaciones son muy muy diversas y es justamente esta parte que les ofrecemos nosotros el que conozcan estos materiales abre más el panorama para nuestros diseños y que no no solamente especifiquemos por por decir algo no chapa de madera nogal chapa de madera clara entonces si hay muchísimas especies de árboles muchísimas variedades que podemos escoger entonces está muy muy interesante todo lo que podemos formar y justamente el combinar los productos nos da pues justamente como estos espacios donde la gente lo podemos ver ahí la gente está contenta los espacios lucen se aprovechan y le da un acabado y un diseño que sobresale de lo que estamos viendo hoy en día ¿no? y aquí lo podemos ver aquí tenemos atrás un este un este centro de TV por así lo veo pero tiene un librero también del lado derecho aquí tenemos igual paneles en la parte de atrás se me ocurre que pudieron haber puesto cibu igual en la foto de la derecha pues tenemos algo como tipo mármol que si maneja un material muy muy similar aquí también vemos lo que está la cocina hoy por hoy también como nosotros sabemos la cocina ya es un elemento decorativo en nuestras casas y justamente buscamos que las cocinas sean abiertas para que también luzcan ¿no? porque tener una cocina bonita y es un centro de convivencia familiar y social entonces siempre buscamos los mejores acabados y la mejor forma y diseño para que nos nos sintamos cómodos muchas gracias Rodrigo pues nada más como complemento que ya comentó Rodrigo tenemos una cartera muy abierta de materiales también está Rodrigo para que les pueda ayudar a pues escoger o ayudarles con sus clientes a escoger los elementos que necesiten para sus proyectos y pues creo espero que les haya gustado mucho recuerden que tenemos un showroom en Santa Fe donde está Rodrigo donde está ahí transmitiendo en vivo donde ahí pueden llevar a sus clientes y se van a enamorar porque tenemos todo lo que les enseñamos el día de hoy lo tenemos en físico entonces ustedes pueden ahí hacer sus mood boards llevar a su cliente platicar explicarles el proyecto y con eso yo creo que al final pueden cerrar ese círculo de tener un proyecto que esté al 100% con su cliente de rápido les dejo mis contactos bueno mi contacto y el contacto de Rodrigo que es jhuerta arroba simisa punto com punto mx y r de la vega arroba simisa punto com punto mx y yo sé que hay varias dudas que vi en el chat no creo que se me han olvidado y las vamos a responder nos dicen que qué tan resistentes son los metales al rayado y qué sustrato tienen los metales como tal al final no tienen una protección entonces queda el metal tal cual y el metal va a interactuar con los elementos que tengan que se le pongan encima entonces al final sí va a haber un rayado porque están están en contacto pero este pues al final es parte del la vida del material no empieza a lo mejor brillante y con el paso se va haciendo poco poco opaco pero es la historia del material que está en contacto con el uso del día a día el sustrato que tiene el metal ya sea que sea sin sustrato que sería puro metal es una lámina puede ser de aluminio o de cobre y si tiene un sustrato es un respaldo fenólico o un HPL tenemos esas dos y se recomienda que esté pegada a un MDF si se va a poner en un plafón o en un muro nada más como dice José Luis estos son materiales principalmente decorativos pero nosotros les damos todas las especificaciones para que los apliquen correctamente y hablando de qué metal tú nos pones he visto este material en una fachada y se despegó ¿qué adhesivo recomiendan? el material creo que estaban hablando de la laja de piedra se recomienda un pegamento que sea un pegamento epóxico ese pegamento epóxico la marca es Kerapoxy si lo pueden conseguir Kerapoxy tiene esa como doble función puede ser una boquilla o puede ser un pegamento epóxico dependiendo la cantidad que se le ponga de mezcla entonces se recomienda que se siga los requerimientos como pegamento epóxico que es uno de esas partes de Kerapoxy y con ese no hay ningún problema como va a estar a este en fachada también se recomienda el sellado del producto para que este no haya ningún problema de que con el paso del tiempo ahí si este vaya a cambiar o vaya a este a agarrar a lo mejor humedad y que este le pueda salir algún hongo en la piedra la información se las vamos a hacer llegar si nos pueden ir escribiendo aquí sus correos aparte de los que se inscribieron a la hora de inscribirse a este webinar pero si nos las pueden mandar aquí en el chat también puede ser más fácil igual también los los invitamos a que visiten nuestra página de internet ahí viene todos estos productos que mencionamos y todos los productos que maneja Cimisa ahí vienen fichas técnicas especificaciones y demás realmente es muy muy completa igual forma si no llegan a encontrar algo de primera pues ya nos contactan y sin tema les mandamos toda la información que ustedes necesiten para estos productos ok luego la siguiente pregunta dice es sobre SIBU se puede pegar directo a muro o necesita alguna base depende tu muro puede ser a lo mejor un muro que esté ya aplanado y se podría pegar con el de SIBU que ya trae pegamento que solo es quitarla el protector del pegamento y adherirlo a muro y si no se tiene esa preparación o el muro no está muy bien preparado se puede pegar en un MDF y posteriormente pegar ese MDF al muro luego ¿cuál es la diferencia de la chapa natural contra la chapa precompuesta? esa es una pregunta muy interesante y muy larga la respuesta pero espero dársela la chapa natural se obtiene del rebanado de ciertas especies entonces puede ser nogal encino fresno los que se les ocurran diferentes tipos de rebanados que nos van a dar los diferentes tipos de vetas que tiene la chapa de madera y la chapa precompuesta es una chapa natural solo que sufre un proceso industrial aquí se desenrolla un tipo de árbol en específico puede ser álamo o popla una vez que está desenrollado el árbol se rebana se entinta y se le da un pegado específico dependiendo la veta que se requiera entonces las chapas que vimos la de Tore Sootsa la de Front que son los cubos imagínense el tipo de pegado y el rebanado que tuvieron que hacer para poder obtener ese tipo de chapa ¿cuál es la diferencia? es esa una se obtiene directamente del árbol y la otra sufre un proceso industrial muy largo que al final lo que hace es emular a la chapa de madera y también la chapa precompuesta pues es más estandarizada la variación de colores es casi nula y siempre es esa medida y en la chapa natural tenemos variaciones por su origen y también por el tipo de árbol pues puede ser un poco más ancho o un poco más angosto luego dicen acabado final que recomiendan en los enchapados para evitar la decoloración a través del tiempo las chapas precompuestas tienden a hacerse verdes con el paso del tiempo al final todos los productos de madera terminan comiéndose por el sol o sea el color se va degradando sin embargo nosotros recomendamos el rubio monocoat que se llama Hybrid Protection trae un pequeño protector UV ya incluido dentro del producto y de hecho este va directo hacia exterior pero también lo recomendamos para muebles que estén muy cerca de zonas donde les pegue la luz sin embargo ese deterioro del tiempo y de la luz no podemos evitar nada contra eso al final una chapa de nogal natural con el paso del tiempo que es cafecita se va a hacer color naranja las amarillas se van a hacer más amarillas pero eso es casi inevitable el rubio monocoat lo pueden lo podemos bueno más bien lo pueden conseguir aquí en Cimisa en cualquier puede ser cualquier tinta de rubio el rubio que les mencioné y en cualquier versión que necesiten si me prendes la cámara José Luis se los puedo mostrar rápido para que lo vean ya ahí me veo justamente este es el producto no es súper súper sencillo de aplicar realmente cualquiera lo puede aplicar se aplica con una espátula o con una esponja pero vean esta es la misma chapa y los diferentes tonos que nos puede dar la marca entonces realmente está padrísimo porque no es como un barniz es justamente otro producto que le da este acabado natural que en lo personal a mí me gusta mucho y se ve muy muy bonito un litro que te cubre hasta 30 metros cuadrados y es comparativo con el barniz que tú usas todos los aditamentos para colocarlo y demás es muy muy competitivo en cuanto a pues está padrísimo para que no sean ni estas chapas ok sí de hecho terminamos esa versión de un litro y tenemos una versión más grande que ya llega a rendir hasta más de 50 metros cuadrados dependiendo el tipo de madera porque cada madera tiene cierta porosidad entonces a lo mejor en una parota que está muy de moda se va a llevar un poco más de este rubio o en una madera como nogal que es más cerrado el poro pues se va a llevar este menos material ¿no? y Adri lo que comenta si puedes mandarme un correo por favor lo reviso yo directamente y espero que les haya gustado mucho la presentación si tienen alguna otra duda este favor de comentarla aquí en el chat aquí en el chat y si no tienen duda pues muchas gracias a todos por reunirse el día de hoy y esperamos verlos en la siguiente presentación voy a dejar la sesión abierta por si quieren seguir colocando su correo electrónico ¿qué marca es el adhesivo epóxico? se llama Kerapoxi este es de MAPAY la marca MAPAY Kerapoxi esa es la la marca del adhesivo este no sé si tengan alguna otra duda en que les podamos ayudar si no hay más dudas pues muchas gracias a todos dejo la sesión abierta para que pongan sus correos y nos estamos viendo en la siguiente chicos gracias muchas muchas gracias a todos muchas gracias José Luis y pues igual este es mi primer webinar con José Luis pero estamos abiertos a hablar de muchísimos temas que podemos abordar con ustedes en cuanto a productos y MISA hay muchas aplicaciones que podemos ofrecerles el showroom en Garden está enfocado a productos arquitectónicos pero sin tema yo les puedo apoyar con la información o José Luis directamente y lo que necesiten porque realmente estamos aquí para apoyarlos gracias hasta luego hasta luego